Hola gente, Figue Herrera, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre lo que sería un paseo corto, pequeño, cuánto se nos va en gasolina en este carro, cuánto se nos va en peajes. Vamos a hablar cuánto sale hacer un paseo con un carro deportivo. ¿Listo? Obviamente, yo sé, digamos, si ustedes salen, no sé, en un Bugatti o algo así, pues solamente les va a salir más costoso. Si ustedes salen en un McLaren, en un Ferrari, pues va a salir más costoso. Pero este carro se podría catalogar viendo los demás carros que hay en Colombia como un carro deportivo y obviamente sus costos, cuánto saldría en comparación, no sé, a un carro promedio, un Logan, una moto, algo así. También como estamos en épocas de inflación, pues obviamente cuánto sale, no sé, un almuerzo de una carnecita bien rica, ese tipo de cosas. Bueno, ¿cuánto sale? Para que ustedes más o menos se hagan una idea de cuánto sale un paseo de un fin de semana sin escatimar, pero tampoco sin irse pues tan arriba. ¿Listo? Un paseíto promedio. Bueno, lo primero a revisar antes de salir de viaje, obviamente. Le echamos, ya le pusimos aire a las llantas, 35 libras. Pues bueno, como se dan cuenta, los precios pues no son tan elevados. Pero antes que nada les quería sugerir que se suscriban a mi canal. Aquí arriba a la derecha les estaré dando la lista de reproducción con todas las cositas que le hemos hecho a este carro, a este Hyundai Genesis. También hemos hecho proyecto Nissan Sentra, Nissan Suru, proyecto Twingo. También doy tutoriales de manejo, algunos consejitos pues para que ustedes vean mi lista de reproducción. Y si a ustedes les gusta lo que yo hago, mi contenido, pues se suscriben sin ningún compromiso. Bueno, lo primero a revisar antes de salir de viaje, obviamente, cosas del motor. Los líquidos, como se dan cuenta, todos los líquidos tienen un MIN y un MAX, todas las botellitas del carro. Bueno, no me voy a meter tanto en este tema porque eso ya lo explico en otros videos. Aquí también se los dejo como sugerencia, arriba a la derecha, para que ustedes revisen detalladamente. Hay que revisarle, en resumen, hay que revisar aceite, líquido de freno, líquido de dirección hidráulica. Bueno, si su carro tiene dirección hidráulica pues, obviamente, revisar que la batería esté buena. Otra cosa que ustedes deben de revisar es su kit de carretera, que lleven todo. Son nueve elementos que aquí se los voy a dejar, en resumen, llante repuesto, extintor, cruceta, tacos, para que el carro no se ruede. Bueno, entre otras cosas, aquí arriba, aquí les voy a dejar una tablita con esos nueve elementos, también de revisarlo. Y, obviamente, llevar sus papeles en regla, SOA, Tecnomecánica, su base, su licencia, su cédula, toda la cosa. ¿Listo? Todo en regla. Bueno, si ustedes ya revisaron todo lo anteriormente mencionado y todo está bien, entonces, lo que sigue es hacer tres cosas muy importantes. La primera, iré a echar gasolina. La segunda, calibrarle las llantas. Y la tercera, pues, obviamente, tengo que ir por mi chica, pues, para que me acompañe a ir al paseo, al viaje. Esta es la primera vez que yo voy a llevar este carro a tierra caliente, la verdad. Estoy emocionado, estoy bastante emocionado porque, pues, va a ser la primera vez. Ya este carro ha viajado varias veces, como cinco veces. La mayoría de veces a Tocancipal, autódromo, también viajó a Bate y viajó a Guatavita. Pero, todo, como se dan cuenta, es tierra fría. Todo a 2.600, 2.500 metros sobre el nivel del mar, oscilando. ¿A dónde vamos a ir? Vamos a ir a 1.200 metros sobre el nivel del mar. ¿Ahí qué sucede? Bueno, aparte, pues, de que es más calientico y no se quita de encima este frío tan cansón. Bien, pues, bueno, además de eso, lo bueno de esto es que el carro también va a recuperar la mitad de su potencia. Al menos la mitad de la potencia que pierde por la altura. Ya a 1.200 metros sobre el nivel del mar no se pierde tanta potencia como la que se pierde aquí en Bogotá. Tocancipal, bueno, esos sitios donde, pues, estamos muy altos con respecto al mar. Y, obviamente, el carro pierde eficiencia en su acelerar porque pierde potencia, pierde harta potencia. Me encanta cómo suena el carro. ¿Suena una chimba? ¿Sí o qué? ¿Que no suena una chimba? Uy, aquí está. Miren, miren, estas son las calles de Bogotá. Y nos va a pagar la de impuestos y de todo. Vean eso, ¿ves saben? ¡Ayúdenme! ¡Au! Esto va a doler. ¡Au! ¡Uy, qué madre que ahí se raspa! No es que esto sí es lo peor de la vida. ¡Auch! Vamos aquí llegando ya a la bomba. Siempre les aconsejo ir a la bomba suya de confianza. No vayan nunca, procuren no echar combustible en las bombas de la orilla de la carretera porque esas bombas, generalmente, la extra no es lo más confiable del mundo. ¿Listo? Vamos a echarle 100 mil pesitos de extra. Eso más o menos son unos 5 galones larguitos. Bueno, señores, aquí se nos va a ir el primer billetico del día. Hola, ¿cómo estás? ¿En la que? ¿En la que? No, por favor, 100 de extra. Unos momentos después. Yo les aconsejo también que siempre revisen el contador, el surtidor, que vaya contando 21, 22. No desalten números porque a veces, si ustedes dicen la gasolina y se pueden achatear y eso, les empieza el contador en 20 o algo así, pues no les sabe. Es mejor estar seguros. Bueno, ¿y a por qué solo le echamos 100 mil? Porque, bueno, la verdad es que no es un viaje largo. Entonces, en teoría, serían 50 de ida y 50 de vuelta. ¿Listo? Ese es mi cálculo. Vamos a ver cuánto teníamos. ¿Cuánto tenemos? Cuando llegué acá, el contador estaba en 200... Aquí estábamos a 215 kilómetros para ir a echar gasolina. Cuando llegué acá, vamos a ver en cuánto que es. Bueno, pasamos de 215 kilómetros para volver a recargar gasolina a 371... Bueno, miren, 371 kilómetros para volver a echar gasolina. Estamos en 215. La aguja estaba en el medio, con esos 100 mil quedó casi en full. No, quedó en tres cuartos y medio realmente. Listo, ahora solamente hay que ir a recoger a mi chica y salimos. Ya le echamos, ya le pusimos aire a las llantas, 35 libras en las cuatro ruedas. Bueno, vamos a ver. Vamos a darle recer a esto, a ver cuántos litros por cada 100 kilómetros nos hacemos en todo el viaje. Obviamente, al principio tengo que echar un poquito de ciudad. Entonces, pues, esto va a perjudicar un poco el consumo, pero bueno, yo creo que es lo normal, ¿no? O sea, casi nadie vive a las afueras, pues, de Bogotá. Y yo siempre soy partidario de usar el Waze para que avise dónde... De retener, pues, porque ustedes vienen manejando una velocidad alta o algo así, pues el Waze les avisa dónde tienen que frenar. Otro consejo que yo les puedo dar a ustedes es que... Cuando ustedes vayan a viajar, o sea, bueno, lo que yo hago cuando voy a viajar, es que a mí generalmente no me gusta viajar en temporada alta. Que es temporada alta o en una Semana Santa, digamos. Yo no sé ustedes cuándo vayan a ver este video, pero en Semana Santa... Semana Santa fue hace una semana, ¿sí? En este momento, pues. No sé ustedes cuándo vayan a ver el video. Hace una semana todas las piscinas y toda esa vaina parece un mondongo esa vaina. Entonces, no, eso no... O sea, la verdad a mí sí la verdad, eso sí no me gusta cuando hay... Eso está llenísimo de gente. Entonces, pues, y además de eso, como... Como es una línea de oferta y demanda, cuando ustedes... Si estamos en temporada alta, todo es más caro, ¿sí? Entonces, aquí, en este momento, digamos, viajando una semana después, la mayoría de gente ya viajó. Ya la gente ahorita no tiene plata, todos los hoteles están desocupados, hay promociones, tras derecho la piscina está sola para uno, ¿sí? O, pues, hay poquita gente. Entonces, pues, realmente, eso es lo que a mí me gusta hacer. Viajar en temporada baja. Un fin de semana en temporada baja. Chévere. Ahora, ves que no se puede, ves que sí toca en temporada alta, pero, pues, si se puede viajar en temporada baja, súper. Por ahora, el carro se está portando muy bien. 11.2 litros por cada 100 kilómetros. Digamos que el Tigre, en este momento, pues, ya ha arreglado y modificado como este hace hace unos 10. Entonces, está parejo. Después de comer trancones un rato, estamos saliendo ya de Bogotá. Bueno, en el límite, pues, de donde están los trancones en Bogotá. El carro está haciendo un promedio de 12.6 litros por cada 100 kilómetros, teniendo en cuenta que, pues, fue un tranconzote el que nos tocó comernos. Bueno, son las 11.26. Vamos a ver a qué hora llegamos allá a La Vega. Miren, acá, por ejemplo, hay unos policías al fondo ahí, dice. Entonces, vamos a bajarle. Vamos a bajarle a 70. Listo, ahí. 70, dice que la policía está al fondo. Entonces, pues, obviamente, para eso es lo bueno del güey, señores. Ustedes, o sea, ustedes van rico a su velocidad, pero, pues, como los límites de velocidad en este país son más para multar que racionales, entonces, obviamente, pues, toca acomodarse al límite de velocidad porque pueden estar radareando. Miren, señores, ahí están. Yo sabía, yo sabía. Vean, ahí pararon una camioneta BMW. Ojalá no van a parar a mí. Pero, pues, yo venía despacito desde hace como un kilómetro, ¿no? Vamos a ver. Si me paran es porque ya les dieron ganas de pararme, pues, por el carro. Vamos a ver. Ah, o se quedaron mirando el carro, pero no, no pararon. Bueno, señores, ahora toca pagar segundo gasto del paseo, el peaje. Buenas. ¿Cuánto vale? ¿11, 100? Listo. Aquí hay 11. Mira, te doy 11, ya te doy los 100. Entonces, ¿de qué valía? Como por unos 3,000 pesos. No, 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 no. Bueno, el carro, la verdad, sube súper fácil a 100, pero es que va tocado, o sea, va... Va suavecito. Este es el alto del vino, la verdad, suave. 110 fáciles. Pero fácil, o sea, ha tocado. Luego de eso, en la bajada, utilizamos una velocidad más o menos que osciló los 80 a 120 km por hora, dependiendo las curvas y las rectas que habían, y también cambios que oscilaban de cuarta a sexta. ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo así que cuarta a sexta si se utiliza el freno de motor? Bueno, pues la verdad es que no se necesita tanto freno de motor, ya que es una doble calzada, y si hacemos las curvas utilizando de verma a verma, o se utilizan todo el ancho de la carretera, no necesitamos casi frenar en las curvas, a pesar de ir en el cambio más largo que hay. Obviamente es una maniobra que se tiene que hacer con mucho cuidado y, pues, si se hace, tiene cierta experiencia, ¿no? Al igual, pues, ustedes dirán, ven, y si viene un carro bajando por esa carretera, la gente generalmente baja entre 50 y 70 km por hora, no van a bajar más rápido, máximo 80, los más duros. Entonces, bajando uno entre 80 y 120, la verdad, la única que lo alcance uno es, y digamos, viene un grupo de moteros bajando candeleando, sería la única. Si no, no lo alcanzan aún. Bueno, 12 y 12. ¿Cuánto demoramos? No me acuerdo a qué hora fue que arrancamos, empezamos a venir para acá, pero bueno, son las 12 y 12, ya llegamos. La verdad, el carito se portó muy bien, no lo forzamos. Consumo, 10.6 litros por cada 100 km, divino. Se portó divino el carro. Bueno, ya estamos aquí en el hotel, una noche en un hotel, digamos, que de 3 a 4 estrellas, o sea, sin ser muñero el hotel, pero tampoco será el máximo hotel. 170 mil pesos, cuesta una noche en un hotel, digamos, mediano tirando a huevo, ¿listo? El hotel tiene piscina, toda la cosa, parqueadero, toda la cosa, desayuno incluido. Ya les dan unas tomas épicas del cuarto y del hotel. Bueno, el hotel, como se dan cuenta, tiene su balconcito, una vista, una chimba de vista, miren acá. Bueno, como se dan cuenta, el cuarto pues tiene una java muy grande, se ve cómoda, tiene su ventilador, su aire, toda la cosa. Y bueno, el baño, tenemos el bañito, muy chévere, la ducha, tiene agua caliente, todo muy bonito los terminados. Todo bien, un hotelito mediano tirando a huevo. Bueno, tiene su mesita de ping-pong, como se dan cuenta, para echar ahí unos partidos bien buenos. Ahorita echamos unos partidos ahí, de ping-pong. Ahorita me gusta mucho jugar ping-pong, porque para los que no sabían. Y bueno, la piscinita, como se dan cuenta, solita, sin bendiciones, por ahí llorando y gritando, perfecto. O sea, está divino. Yo les dije, creo que somos los únicos huéspedes en este momento. Buenísimo. Este muchacho me llena de orgullo. Bueno, yo también les recomiendo a ustedes buscar un hotel como cerca a la ciudad, pues para no tener que vender siempre el carro para movilizarse. A mí me gusta, o sea, ustedes me ven a mí en carro y eso. A mí me gustan los carros, las motos, las ciclas, todo eso. Pero, pues me gusta mucho también caminar. Y bueno, pues la verdad, 15 minuticos más o menos de allá hasta acá. Súper, a pie. En carro seguramente hubieran sido dos, pero pues bueno. Chévere caminar, toda la cosa, 15 minuticos, un buen restaurante. En lo personal nos gusta más que todo la carne, las carnes y los pescados. Entonces, pues bueno, como se dan cuenta, los precios pues no son tan elevados para lo que dan. Con, obviamente, polita, ya que no vamos a manejar polita. Bueno, aquí tenemos uno de los platos. Este plato cuesta 28, más la cerveza como 32, algo así. Sería todo. Pero, pues se ve muy, muy rico y la carne, pues suficiente, ¿no? Y ahora tenemos el combo a jam, que vale como 2,000 peditos más, porque ustedes ve que el pescado es un poquito más caro que la carne. Pero, pues, ese también se ve, de hecho, se ve más rico que el mío. Bueno, les cuento que Severo Almuerzo estuvo muy, muy, muy rico, la verdad. Y apenas aquí 15 minuticos de para arriba para bajar el almuercito. Chévere. No se gasta gasolina extra. Y, bueno, muy rico la verdad del almuerzo. 64, un almuerzo bastante decente, bastante elegantoso, rico. Carnecita con pola, creo que es lo que todos nos merecemos por el fruto de nuestro trabajo, ¿sí o qué? Luego de terminar de pasar la tarde en el hotel y en la piscina, pues nos destinamos a salir por la noche. Bueno, para los que nunca han visto el maquinón de noche, ahí se ve, se ve bastante bonito. Todos sus relojitos y todo se ve. Una chimba, es otra cosa de las cosas que me gusta de noche. Se ve muy lindo todos los controles y todo el carro. ¿Y qué más les iba a decir? Bueno, miren, ¿se acuerdan que teníamos 371? Bueno, quedó en 2.99 el cuenta kilómetros hasta la próxima echada de gasolina, ¿listo? Y aquí lo otro es que aquí nos toquen los suaves en los Genesis. La idea es que ustedes no pueden candelear hasta que este palito llegue como hasta la mitad. O sea que mientras tanto le tocó unirse por ahí hasta las 2.000 revoluciones. Porque este palito está muy frío. O por lo menos tiene que llegar a más de la mitad del recorrido acá, de esto, para poder, para poderlo dar candela. De cena comemos empanadita con ensalada de frutas. La verdad, esto no salió por más de 20.000 pesos. Listo, ambas cosas. Entonces, pues fue una comida bastante económica y pues rica, balanceada. Luego de eso llegó la hora de la farrita, señoras y señores. Bueno, pues la verdad, algo que no me gustó de ir a la farra ya en la vega. Fue que, digamos, no había mucha oferta de bares ni tampoco de licores. Digamos, no se consigue una Buchanan, una botella Buchanan, por ejemplo, no se consigue. Ni que era la mañerita de 12 años se consigue. Lenguisque había de Jack Daniels por menos de 200.000. Eso sí, les digo, la farra sale barata. Es cierto, sale muy barata la farra. Entonces, pues bueno, nos decidimos tomar unos cocteles, unas cervezas, toda la cosa. Y ya. Los precios de la farra más o menos pónganle para dos personas nada más, ¿no? Porque pues si ya van más, pues sale por más. Pero bueno, más gente pondría, ¿no? Solo para dos personas pónganle entre unos 80 y 100.000 pesos. Listo. Luego de eso, desayunito levantamuertos. Hay que tener en cuenta que nos llevaron primero los caldos, pero a mí se me pasó grabar eso. ¿Listo? El caldito de costilla. Es caldito de costilla. Y después viene esto. Luego de eso llegó la hora feliz. La hora de jugar ping-pong. Y bueno, después nos fuimos un rato a la piscina. Y bueno, señores y señores, ese es el final del viaje de hoy. Ya creo que es devolverse a Bogotá. Más o menos son las, como la una de la tarde, una pasada, no, casi dos. Como 9.45. Obviamente ya a un hotel le hacen el check-out a esta hora. Y nada, pues super bien. Ya ahorita les dejo los costos totales de esto. Ya queda devolvernos. Supongo que falta esto, va a pagar un peaje. Y obviamente el almuerzo. Pero vamos a almorzar en Bogotá porque es que la mayoría de gente almuerza. Yo sé que esto es una temporada baja, pero igual. La mayoría de gente almuerza y después se devuelven a Bogotá. Y ahí es donde se forma el trancón. Entonces vamos a intentar evitar un poco el trancón. Pero antes de eso vamos a hacer unas tomas épicas al carro. Bueno. Salimos dos y... Perdón. Una y treinta y tres salimos del hotel. Recordatorio. Vamos a ver cuánto nos demoramos. Pueden enseñar, Pipi, otro que irse suave. Por lo que les contaba anoche que estas cosas... Hay que esperar a que el carro tenga una temperatura ideal. Entonces toquise suavecito. Bueno, señores. Una y cincuenta y cuatro. Me encanta como suene esto. Ya estamos ya terminando de coronar la subida. Hay neblina. El carro pide quinta subiendo y sigue subiendo de revoluciones además. Cuando uno le mete quinta, lo puedo creer. Y eso que no va tan arriba. Miren, va en tres mil quinientas y la pide y la hace. Y él sigue subiendo de revoluciones y en quinta subiendo. Y aquí ya empieza la bajada. Muy bien. Se demoró más o menos unos veinte minuticos. Tampoco nos fuimos tan rápido. Nos fuimos por ahí a un sesenta por ciento de la capacidad del carro. Pero bueno. Bien. Súper me encanta. En las curvas se sostiene súper bien. Y algo que me gustó mucho. Y de hecho la que me lo recordó más que todo fue mi chica. Me dijo que el carro se sostenía... O sea que en las curvas la silla lo sostiene a uno mucho. O sea es mucho más cómodo porque digamos en el tire pues uno te vende a las curvas duro. No tan duro como en esto porque es menos estable. Pero el asiento sí no sostiene nada. Y le toca uno hacer toda la fuerza con el tronco y todo. Empezó a llover. Se nos va a dañar la lavadita del carro. Pero ve. Nada que hacer. Lástima. Este color es muy desagradecido. Color de carros. Un azul muy lindo. Pero a la mínima gota o al contacto con el polvo. Se daña totalmente la lavada. Digamos algo bueno de mi tigre. Algo bueno de mi tigre es eso. Que puede llover y eso. Y aunque es blanco no se le nota tanto el mugre. Es mejor máximo andar suave. Andar por ahí así en máximo. Porque pues el piso está mojado. Digamos este es un carro muy pesado. Y en los sensores. Los sensores obviamente detectan lluvia. Y hace que para que no se vaya a patinar el carro en una frenada dura. Los frenos sean un poquito menos eficientes. Les cuento que hay una pequeña demora aquí con este peaje. Hay un tranconcito acá. Muy pequeño. Pero pues demora un poco la cosa. Bueno el carrito sí subiendo y se comió harto. Bajando se comió como unos 40 mil pesos. De extra. 40, 43 mil. Pero aquí ya me está marcando. Estamos más o menos unos 4 mil pesos. De comernos todo. Los 100 mil que se le echaron. O sea que devolviéndonos. Ya el gasto ha sido más o menos de unos 55 mil pesos. Más o menos. Estamos unos. Sí. No unos 4 mil, 5 mil pesos. De comerse todos los 100 mil. O sea que quién sabe porque hasta estábamos en el peaje. Falta un poquito más para llegar a Bogotá. Por ahí le pongo yo unos 10 minutos. Y. Pues. Obviamente no va a llegar hasta la casa así. Bueno señores. Trancón entrando a Bogotá. Ya pasamos el puente que va hacia Siberia. Sin mal no estoy. Entonces. Ya pasamos el puente que va a Siberia. No ya. Estamos muy cerca. Ya que estamos muy cerca realmente. Ya de llegar a Bogotá. Dos y cuarto. Nos demoramos 45 minutos. 45. Y eso que había peaje en el. Perdón. Trancóncito en el peaje. Y hora ultimito. Nos vinimos nomás 80 en sexta. Ahorrando combustible. Se ha comido 2 mil pesos de gasolina. Desde que hice eso. 2 mil de extras he comido. Bueno señores. Ya. Llegamos a Bogotá. Llegamos al puente de Guado. Son las 2 y 23. La verdad. Lo traen con 8 minuticos. Y vamos en 2.25. O sea más o menos tenemos 5 mil pesos para llegar a la casa. Vamos a ver. Estamos manejando con mucho cuidadito. Muy lento. Bogotá nos recibió con lluvia. Pero raro. Porque en Bogotá casi nunca llueve. Entonces bueno aquí está. Nuevamente los policías como está lloviendo están refugiados. Y bueno. Vamos a ir despacito. Despacito. A ver si logramos llegar a la casa con los 100 mil. Lo dudo. Lo dudo. Está difícil. Bueno les cuento que hemos terminado el viaje. Hemos llegado ya a casa 214 para ir a la bomba. Recuerden que salimos con 2.15. Así que el gasto de 100 mil pesos en gasolina estuvo casi, casi, casi. Perfecto. Bueno más datos. A ver. Acuérdense que bajando se hizo 10.5 litros por cada 100 kilómetros. Subiendo se hizo 14.2 litros por cada 100 kilómetros. Gente gastó más gasolina. Bajando. Perdón. Subiendo que bajando. Y bueno gente fiera de la gente linda. Espero este video pues les informen algo. Se hayan entretenido. Bueno yo que sé. Igual lo hice con mucho amor para ustedes. Siempre los tuve presentes durante todas mis vacaciones. De fin de semana. Y nada. Nos vemos en un próximo video. Chao. Sumando los 3 gastos que nos hacía falta por colocar que era. Peaje. Almuerzo. Que almorzamos ya un pollo acá. Costó 30 mil pesos. Y también allá en la vega hicimos un mini mercado por la noche. Por la tarde noche. Para mecatear un ratico. Entonces. Todo ese mini mercado costó unos 40 mil pesos. Entonces ahí ya. Sumando todo. Más o menos que ustedes con unos 500 mil pesos. Se hacen un viaje en un carro deportivo. Sin escatimar gastos. Pero tampoco sin irse lo más arriba pues. con vosotros. No. 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 ¡Gracias!